Nosotros empezamos a buscar el personaje desde lo que le pasa en el cuerpo a esta mujer, o sea, sentir algo, qué es lo que pudo haber sentido, esa soledad, dónde está, cómo camina, cómo se mueve, cómo habla, cómo mira, después de un abuso, también hablamos con una psicóloga, o sea, después de un abuso sexual, qué le podía pasar a esta mujer, por qué Denevi dice, desperté y la cabeza vuelve a estar en su lugar, o sea, es como que se desprendió de su cuerpo en algún punto. ¿Dónde está? Se fue. Viví acá, ¿dónde está? Bueno, en la búsqueda del personaje era muy importante también el tema del vestuario, la caracterización, es una obra que está basada en los años 50, así que Mini Zuccheri buscó el vestuario que, bueno, era, realmente es un, el vestido es vintage, digamos, es de los 50. Por eso, bueno, con cada función es como que se va un poco deteriorando, pero lo bueno es que esta mujer sí puede tener ese vestido roto, de arrastrarse, de estar sola, desesperada, se lo pudo haber roto ella. Entonces, nos gustó que fuera de época, pero bueno, recrear un poco los años 50, de hecho, las mujeres y, bueno, Ana María Casuso, Susana Lanteri, Estela Medina, todas tienen vestidos y carteras, todos muy de los años 50, los peinados. Bueno, Ceremonia Secreta es un clásico, es una novel de Marco de Nevi, un escritor argentino que mucha gente lo leyó en el colegio, en la vida y que pasó mucho tiempo ya, ¿no? En el 61 creo que ganó el premio Life y es una obra que, no sé, la conoce todo el mundo, la hayan leído o no, la conocen. Y por lo menos nosotros intentamos mostrar esa novel y no como muchas versiones que se hicieron en cine, en televisión, que siempre se agregó un personaje masculino, que en realidad no existía en la novel y fueron adaptaciones diferentes, ¿no? Hoy la justicia estuvo en mis manos. En la novel no arranca en el cementerio y en la obra lo arrancamos ahí porque le parecía a Oscar que eso era fuerte, o sea, la muerte como punto de unión, las dos de luto y después en esa casa cuando se la lleva a vivir a su casa, que existió esa casa acá en Buenos Aires, también ella dice que ese es el olor, hay un olor a muerte, a abandono, a soledad. Disfruto tal vez la de la cajita de música cuando Leonides duerme porque siento como es recordar un poco esa felicidad que ella tenía en esa casa, ¿no? Cuando estaba su madre viva y volver a creer que es su madre y que están con la cajita de música y se van a ir a dormir.